Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer panel del Cuarto Congreso Argentino de Abogado del Nibio. Mi nombre es Noelia Cortinas y junto a las doctoras Julieta Juan, Mariela González, María Teresa Subieta y el doctor Daniel Caronte, estaremos ejerciendo el rol de coordinadores del panel. Con el fin de evitar interrupciones y distorsiones durante las exposiciones, les pedimos a todos los presentes apagar sus micrófonos y en caso de tener alguna pregunta o sugerencia a los panelistas, los coordinadores estaremos atentos al chat del grupo del Zoom. Una vez que terminen las exposiciones, daremos lugar para responder algunas de sus preguntas. Recordamos que para obtener el certificado de asistencia al Cuarto Congreso Argentino de Abogado del Nibio, deberán completar un formulario que será puesto a disposición en el chat del Zoom del Congreso Argentino de Abogado del Nibio. También les comentamos que estamos resolviendo algún problema técnico en el Facebook para poder seguir transmitiendo el presente Congreso Argentino de Abogado del Nibio. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Julieta Juan para continuar con el primer panel. Bueno, muchas gracias Noelia. Buenas tardes a quienes están presentes en este primer panel del Cuarto Congreso Argentino de Abogado del Niño. En este panel contaremos con la presentación del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez y sus representantes. Las disertaciones estarán a cargo de los doctores Cristina Etel Santinelli, Edgardo Bartolomé, Mirta Guarino, María Alejandra Galati y Patricia Mónaco. En el marco de la comisión titulada Las Buenas Prácticas y Desafíos del Rol del Abogado del Niño en el Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. Damos comienzo entonces a las disertaciones y le cedo la palabra a la doctora María Teresa Subieta, que va a ejercer la coordinación durante las disertaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya nuestro agradecimiento al doctor Héctor Solari, por habernos invitado a participar de este Cuarto Congreso Argentino a desarrollarse en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, los disertantes y quien les habla, la doctora María Teresa Subieta, pertenecemos al Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez. Y dada la importancia que ha tenido la figura de abogado del niño en el Departamento Judicial, es que se nos ha convocado a participar y compartir nuestras experiencias. Como bien dijo la doctora Julieta Juan, nuestra comisión va a desarrollar las buenas prácticas y desafíos en el rol de abogado del niño en el Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. La primera disertante es la doctora Cristina Eter Santinelli, es vicepresidenta primera del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, y presidenta del Instituto de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez. El tema que la doctora va a tratar es la figura de abogado del niño, casuística, y el papel del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, en la figura de abogado del niño. Doctora Santinelli, le cedemos la palabra, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto participar del Congreso. Gracias, doctor Solari, gracias a las autoridades que me antecedieron. Gracias también a nuestro Departamento Judicial, que siempre ha tenido una buena acogida a la figura. Y bueno, yo ingresando en el tema específicamente, debo de llegar a decir que yo cada vez que hablo de la figura de abogado del niño, porque voy a hablar de la figura específicamente, me tengo que remontar primero a los derechos del niño. La figura aparece porque primero tenemos que llegar a defender los derechos del niño. En la convención en 1959, donde se establecieron los derechos del niño, esa convención hoy tiene rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Y toda sociedad, en la medida que otorga mayores derechos, está otorgando mayor organización a esa comunidad. Por consiguiente, aparece así... Un minutito, porque la doctora está sin audio. Ahí está. Ahí está. Ahí está, volví. Sí. Ahí está. Entonces decía, en esa convención se establece los derechos realmente de los niños, el derecho a la igualdad, el derecho a no discriminación por raza, religión, sexo, el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la asistencia, al desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se determinan en 10 puntos la cantidad de derechos a los cuales tenemos que resguardar. Y en nuestro ordenamiento jurídico aparece la 26061 y da el marco de la integración de todos esos derechos. También. En el marco de la integración en representación de los derechos del niño. Ahora bien, la figura, después de la reforma que se hizo de la ley, aparece creo que ahí la columna vertebral del cual tenemos que salir para el entendimiento de la figura. Y es esta. El niño pasa de ser objeto de derecho a ser sujeto de derecho. Al ser sujeto de derecho, el niño debe de tener una asistencia letrada. Por eso es que cuando estamos hablando del niño, estamos hablando del derecho a su asistencia, a su ayuda y defensa técnica. Y ahí es donde aparece la figura de abogado del niño. La figura de abogado del niño es una figura, para mí, atrapante, donde debe de llegar a determinar qué es lo que el niño quiere, desea, necesita e interpreta. Por eso nosotros tenemos que tener una entrevista con el niño. En esa entrevista con el niño nosotros le tenemos que explicar lo que es la figura de abogado del niño y además le tenemos que solicitar al niño a ver si está de acuerdo en nuestra designación. Porque en lo que a mí respecta, yo soy de la provincia de Buenos Aires y la designación está dada por un sorteo que realiza un registro que es el REPAM. Entonces le pregunto al niño si está de acuerdo con esta designación. Si estamos diciendo que es sujeto de derecho, tiene que ser sujeto de derecho en todas las órbitas. Entonces, aquí aparece esa columna vertebral que vuelvo a repetir, es sujeto de derecho. Y tanto los tratados internacionales como la ley 26061 establece que en cualquier trámite judicial o administrativo donde esté como parte el niño, se debe de llegar a designarle un abogado del niño. Muy bien. Así aparece nuestra primera conclusión y es el niño, niño y adolescente de acuerdo al nuevo paradigma judicial es sujeto de derecho y portar el niño es parte en todo trámite judicial o administrativo y la defensa técnica está en manos de un abogado del niño. Yo creo que esta conclusión a la cual yo avalo está determinada por la norma judicial. No es que tenemos que interpretar. La norma judicial precisamente lo determina. Y como yo siempre digo que hay que traerlo esto al territorio, me atrevo a traerle un caso en el cual demuestra por qué la figura del niño es tan importante. Porque nosotros dentro del expediente tenemos distintas partes. Bueno, yo estoy hablando de una de las partes que es el niño, niña o adolescente y el abogado respecto de esa parte. En un caso específico tenemos tres niños que viven con su papá y su mamá. Los papás se pelean, se enojan por cuestiones extras que no vienen al caso. Y al pelearse la madre le determina al padre que él no es papá de ninguno de los tres hijos que están en el matrimonio porque las tres veces que se enojaron y que estuvieron separados tuvo hijos con distintas personas inclusive. El padre ante esta situación hace un ADN, se fija y corrobora realmente que no es padre de ninguno de los tres niños. ¿Qué pasa? Después, padre y madre llegan a un entendimiento, llegan a un acuerdo, se ponen... Entonces la madre, ¿qué hace? No va a ver más al abogado y deja que el juicio por impugnación de paternidad quede ahí detenido. El padre también pone un manto de tranquilidad y no quieren que sigan para que no todo el mundo se entere de que sus tres hijos no son sus hijos biológicos. Entonces, ahí está la figura del abogado del niño. Y como en nuestro departamento siempre designan un abogado del niño, el abogado del niño continúa con la causa. ¿Por qué? Porque ahí está el derecho a la identidad totalmente descuarecido, por consiguiente, que dio lugar a que vayan por un derecho tan importante como es el de la identidad. Bueno, cuando estaba recién, la doctora que me precedió en la palabra dijo que no sabían lo que era inte... o no se tiene a ciencia cierta qué es el derecho superior del niño. Yo creo que determinarle más o menos, como para que nos entendamos, qué es la satisfacción más plena, más grande que hay y que se le puede otorgar al niño, teniendo en cuenta los derechos y las garantías que le corresponden. En un momento determinado, en una situación determinada, en ese caso específico y en esa historia determinada. ¿Con esto qué quiero llegar a decir? Quiero hablar de la provisoriedad que significa. Porque lo que para un niño hoy es imprescindible, puede no serlo en el día de mañana. Por eso esa provisoriedad que la determina también el niño. Porque el niño determina a nosotros lo que pretende y necesita. Y acá vuelvo a poner otro caso que, de paso, saludo a la doctora Escar, que siempre nos mantenemos en comunicación respecto de casos especiales. Y acá tenemos un ejemplo de dos niños que viven con un niño. Moni y Char, una especie de violencia verbal, fiesta. La madre muere por cuestiones naturales. El padre queda con los chicos y al quedarse con los chicos totalmente a cargo de ellos, se pone bastante mal y estado de agresión fuerte con los niños. Los tíos lo cuidan. Aparece el artículo 2, los niños van y se expresan. Y en esa opinión le dicen que sí que está con sus tíos. El padre tiene una conexión con los papás, tener visitas con el padre, y que el padre haga un tratamiento. Se hizo y desde un tiempo aparece el abogado del niño. El abogado del niño se entrevista con la hija, dice que el peligro tenía ya desaparecido. Papá, que había hecho un tratamiento psicológico, ya estaba tranquilo, ya estaba sereno, ya había interpretado, la trataba muy bien, le llevaba a galo. Entonces, el abogado del niño, ¿qué es lo que pidió? Es el abrigo que vuelva con el padre. En algún momento el niño, en un momento que era estar con sus tíos y que era válido y era necesario, después de un tiempo pasa a no ser... Y la situación cambia. Y el niño fue el que determinó. Bueno, y ahora voy a entrar a esto. El abogado del niño pide, solicita, reclama a las autoridades lo que el niño pide. Ahora, el niño pide, de acuerdo a su capacidad progresiva, entro un poquitito con el tema que habían hablado antes. ¿Qué es la progresiva? 14 años, de 14 años 13, 14, de 14 menos de 3, no, no es un número. Porque la capacidad progresiva está en la determinación de cómo el niño tiene su capacidad integral. Si el niño sabe expresarse, si es realmente cualido, si es lo que pide cada parte, si es claramente la situación y el conflicto, si sabe cómo resolver ese conflicto, ahí se demuestra la capacidad progresiva. Y para los que tenemos más de 100 casos en nuestro haber de abogado del niño, sabemos que hay chicos de 11 años que están sentados y que claramente exponen lo que necesitan. Y hay otros adolescentes de 17 que quieren expresarnos lo que realmente quieren. Por consiguiente, la capacidad progresiva no es un número, sino que hay que verlo en la práctica y en el hecho específico. Y luego, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un deciso que está en manos del juez. Si es capacidad progresiva, no la hay que ver el niño, sino que ha tenido cuenta de su hijo. Por consiguiente, este tema va a la segunda, y es esto. La capacidad progresiva es, para el juez para que evalúe en más o en menos lo que le está solicitando el niño. Pero nunca puede servir para enmascarar que no le damos grado al niño. Estoy muy acostumbrada a las distintas evidencias en las cuales dice Ah, no, no se le determina cómo se le determina si es, no puede ser. Si estamos en el principio, nosotros surgimos. Nosotros dijimos que la columna vertebral es que es sujeto de derecho. Sujeto de derecho debe tener una asistencia legal. Si es sujeto de derecho, debe tener una asistencia legal. Y digo más, no solamente debe tener una asistencia legal, sino que además lo hacemos para todos los hermanos juntos. Cada niño debe tener una asistencia legal, sino que además lo hacemos para todos los hermanos juntos. Yo, en la provincia de Buenos Aires, a la cual nos fuimos uno de los primeros colegios que hicimos el curso, el curso hoy tenemos que hacer perfeccionamiento todos los años que lo hacemos con el doctor Solari. El departamento judicial es muy nuevito, con un montón de deficiencias todavía. En el tema de abogado del niño creo que vamos a la vanguardia. Porque nosotros tenemos, y después va a hablar el asesor, nosotros tenemos hasta los asesores que piden para que se designe abogado del niño. Por consiguiente, tenemos un campo de designación muy grande. Ahora estamos en pandemia, la pandemia cambió un poco como todo, pero cuando no estábamos en pandemia, nosotros teníamos como mínimo 50 designaciones de abogado del niño. Lo único que todavía creo que tenemos que incentivar y trabajar es para que en el departamento no solamente se designe en el fuero de familia, sino también los restantes fueros, en el laboral, en el civil, en el administrativo, etcétera. Ese campo, en el penal, bueno, nosotros recién ahora estamos entrando en el circuito de los otros rubros. Pero familia, en todo expediente en el cual esté un niño, las tres juezas de familia realmente signan abogado del niño. Y los asesores también lo aceptan. Por consiguiente, yo creo que uno de los caminos, y esto se debe humildemente, lo digo, que esto se desarrolló en nuestro departamento gracias a la participación del colegio de abogados. El colegio de abogados fue el que armó ese camino, que habló con las autoridades, que hizo puentes para este tipo. Por eso, insto a los colegios de abogados y que los institutos de los colegios de abogados se pongan a trabajar respecto de esto y instalar las figuras y que la figura de las autoridades tanto sea judicial como sea administrativa. Así entro a última conclusión, y que digo los colegios de abogados deben de activar a fin de instalar la figura de abogado del niño en todo trámite judicial y administrativo donde esté en juego el derecho del niño, niña y adolescente. Bueno, quiero agradecer a la doctora Marite Subieta que nos ha ordenado toda esta comisión y nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias Marite Subieta. Gracias. Y bueno, no quiero irme sin decirle esto. Nosotros ya venimos terminando, ¿no? Este fue un periodo en el cual luchamos mucho por la creación del departamento. Pero creo que todavía hay luchas que faltan. Y insto a todos mis colegas para que en esta lucha, porque, si bien es cierto que el niño debe de interactuar con otras ciencias, psicología, porque tiene que interactuar indefectiblemente. Si bien todo esto es cierto, yo no puedo llegar a entender ni interpretar. ¿Por qué? Si el abogado del niño es una de las partes, a los abogados de las otras partes le designan 30 yus de honorarios y al abogado del niño le designan 8. Entonces, no entiendo. La igualdad también tiene que estar ahí. Es lógico que se le pida el perfeccionamiento al abogado, pero también es lógico que se le reconozca en su trabajo, en la regulación. ¿Por qué al abogado de una de las partes se le determinan 34 y a un abogado del niño se le dice 8? Si hay una ley de honorarios y tenemos una tabla de honorarios, ¿por qué esa diferenciación? ¿A quién determina? Y como tengo que decir, después que regularon 8 yus, viene el fiscal de estado y los apela por alto. O sea, eso es realmente una vergüenza. A eso tenemos que trabajar, colegas, porque la dignidad también está en el manejo de los honorarios. Y si nosotros decimos que tenemos que llegar a actuar con respeto en esta figura, porque es una figura muy importante, la figura de una de las partes más vulnerables dentro de este diente, también es cierto que se deben de llegar a fijar en los honorarios, porque muchas veces el que más trabaja en un expediente es el abogado del niño, si tomó con responsabilidad la causa. Entonces, primero hay que instalar la figura. Recién nos avisaban de que hay provincias en las cuales ni siquiera todavía está instalada la figura. Pero luego luchar por los honorarios. Los honorarios deben de ser equitativos. Esto, si no, está mal. Bueno, lo que hoy le entreguemos a los niños, es lo que los niños después van a dar a nuestra sociedad. Por consiguiente, es una figura divina. Practíquenla, no se van a sentir mal, todo lo contrario. Y gracias por haberme escuchado. Gracias, doctora Santinelli. Muy interesante exposición. Bueno, siguiendo con esta temática que nos ocupa a todos, y sobre todo por todos los casos, a los niños como sujetos de derechos, sí contesto que somos profesionales que tenemos más de 100 casos patrocinando. Vamos a presentar al segundo disertante, que es el doctor Edgardo Bartolomé, asesor de menores de la Asesoría de Incapaces Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. El doctor Edgardo Bartolomé disertará sobre la designación de abogado del niño en todos los procesos, y el rol del abogado asesor y del abogado del niño. Adelante, doctor Edgardo Bartolomé, por favor. Gracias, Marite. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Solari, autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Quiero, recién escuchando a Cristina, con quien tanto trabajamos, mancomunadamente, tanto desde los colegios abogados como desde la Universidad de Buenos Aires, y que hacemos hincapié en la figura y trabajar de manera conjunta. Recordaba un poco, o mientras ella hablaba, pensaba un poco por qué en materia de minoridad el Departamento Judicial ha tenido un funcionamiento que nos termina, por lo que estoy leyendo en los comentarios, poniendo en algún grado de avanzada, y bueno, pensaba cómo se originó este Departamento Judicial. Posteriormente, en el panel va a hablar la doctora Mirta Guarino, que fue casualmente la primera jueza del Departamento Judicial fuera de la figura del juez de paz, justamente fue en aquel momento jueza de menores, ¿no? Así que los primeros órganos jurisdiccionales en el Departamento Judicial justamente fue la asesoría de incapaces y el juzgado de menores, después juzgado de garantías del joven, y los órganos que siguieron en primer momento, más allá de después se sumaron las fiscalías, las defensorías, etcétera, pero el primer órgano jurisdiccional fue el juzgado de menores, con la vieja ley, así se llamaba, y los distintos equipos técnicos, después llegó el fiscal de menores, el defensor de menores, así que bueno, por ahí puede venir un poco por ese lado, ¿no? Que siempre, y además del trabajo de la doctora Guarino, siempre vale la pena destacar. Yo un poco, bueno, ahí mencionaba Marité, los dos ejes, voy a exponer, yo preparé un PowerPoint, pero por ahí es reiterar algunos conceptos que ya están claros, que es la base normativa de la figura, y por ahí, para acotarlo, porque ya estamos cerca del horario de este panel, un poco también, y esto es difícil decirlo, porque nos toca, o me toca a mí, y a los otros dos asesores, creo que hemos contribuido mucho al desarrollo de la figura del abogado del niño, desde las asesorías tutelares. O, en un primer momento éramos los que instábamos al reconocimiento de la, a la efectiva designación dentro de los expedientes, en el marco del reconocimiento de derechos, ¿no? obviamente estamos hablando del artículo 12 de la convención, que ya lo sabemos todos, el artículo 8 de la convención de los derechos humanos, el 26 del código civil, con alguna cuestión para hilar ahí, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, el artículo 27 de la 26 y 061, la ley de adopción de la provincia de Buenos Aires, y la ley del abogado del niño. Entonces, nosotros, con todo este marco normativo, lo que entendemos es que, si bien la más restrictiva en cuanto a la designación puede ser justamente la ley del abogado del niño, porque esta ley refiere dos conceptos, por un lado, nos habla de representar los intereses personales, individuales, de los niños, niñas y adolescentes, ante cualquier procedimiento. Entonces, cuando hablamos de que se va a presentar ante cualquier procedimiento, la ley lo que está haciendo referencia es un proceso que ya existe, que no es movido por la niña, el niño o el adolescente. Esto es un detalle que me parece que hay que revisar en la 14.568. Y, por otro lado, también la ley hace referencia a solamente los procedimientos civiles, familiares o administrativos. Y me parece que no son los únicos procesos en los cuales se puede afectar o se pueden encontrar comprometidos derechos que lo presenten como parte a un niño, una niña o un adolescente. Obviamente que el reglamento que dictó Colproa no se podía alejar mucho del texto de la ley y repite un poco estos conceptos, ¿no? de que en cuáles foros va a actuar y, obviamente, civil, familia y contencioso administrativo. Pero, como les decía, desde el Ministerio Tutelar, nosotros lo que destacamos es desde el marco de derechos humanos, de convencionalidad, de supralentidad, legalidad que se debe estar por la, toda vez que se encuentran en juego derechos llamémoslo de un sector vulnerable de la sociedad, se debe estar por la mayor amplitud de derechos. Y, entonces, bajo estos paradigmas, nosotros, ahí, lamento tener que corregir a mi distinguida colega Cristina, pero estamos pidiendo la designación de abogado del niño. Ahora, la semana, para 15 días contestamos una vista del foro laboral donde pedimos, había un conflicto ahí, intrafamiliar, en un pago con designación del foro, y pedimos designación del abogado del niño, una parte quería aceptar una indemnización por muerte, una parte quería aceptar que eran hijos de dos parejas distintas, una parte quería aceptar el pago con designación y la otra reconvenía por una suma mucho mayor y, bueno, ahí también va a llegar la designación de abogado. también estamos pidiendo en las causas penales la designación. El año pasado tuvimos una intervención que nos confió, no nos confió nadie, vino la con la chica en la nena actúa en la asesoría de haber ido a varios lugares y no obtener respuesta, vino a la asesoría a plantear su promedad con una aprobación que se ha dado en el marco de una causa de abuso sexual. Nosotros apelamos ese acuerdo, la suspensión del juicio aprueba, eso fue a cámara, estaba obviamente fuera, nosotros nos enteramos tres, cuatro meses después de que tomamos conocimiento una vez que la señora tomó conocimiento porque no sabía nada de esto, apelamos, bueno, eso fue revertido por la cara de Mercedes, por cosa juzgada de Irta, se revirtió y bañado a la apelación nosotros pedimos que a sí mismo se le desnabó al niño que fue designado. Ese caso fue paradigmático, dio lugar a una resolución general, la resolución 99 del año 2019, en donde se confiere, en donde el fiscal, perdón, el procurador general de la provincia insta a que en los casos de abusos sexuales o delitos sexuales que tengan como víctima una persona menor de edad, se nos confiera intervención a los representantes del Ministerio Público Tutelar. Hará una semana o diez días, más o menos, también nos vino una vista de un juzgado correccional, un caso de grooming, en donde el fiscal y el defensor oficial también presentan un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la particularidad es que los padres, la madre y el padre de la víctima de once años, una nena, consintieron la suspensión de juicio a prueba, de eso nos dan vista y obviamente haciendo hincapié en Góngora y en la normativa constitucional y superlegal, nos opusimos también acá nos opusimos antes de pedir la designación de la figura, estábamos muy en plazo, así que también Cristina eso les va a llegar en breve. Ahora, ¿qué puede pasar en ese caso? Posiblemente la niña sienta o no a través del abogado del niño, nosotros acá vemos por ejemplo una diferenciación, si el deseo de la niña es convalidar y aceptar la suma ofrecida como reparación del daño, acá vamos a ver cómo las dos figuras juegan distinto, nosotros hacemos tomamos las anteces de la coordenación y entendemos que los casos de hitos sexuales que tengan como víctima o menor de edad necesariamente deben llegar a una sentencia y que no corresponde cualquier acuerdo previo para llegar a una prueba de ellos. Entonces, les digo desde la experiencia y desde el rol que me toca no nos quedamos con el texto de la ley provincial en cuanto a acotar la designación a las leyes a los fueros civiles y comerciales de familia y contenciosos sino también estamos ya hace tiempo pidiendo la designación les contaba el caso del fuero laboral y en el fuero penal también estamos pidiendo la designación nos ha tocado tanto juzgados de garantía y juzgados correccionales los tribunales orales es una de las cuentas pendientes que tiene el departamento judicial pero también lo vamos a impulsar como criterio y el otro también nosotros cuando viene un expediente en vista de las cámaras que vemos que están en las cámaras la apelación generalmente no llega de la cámara civil también nosotros previo alguna a expedirnos solicitamos que se le garantice a los niños niñas adolescentes la designación de una abuela de niños bueno eso como primer punto para contar un poco la práctica y esto que nosotros llevamos a cabo de extender la figura de la abuela del niño a otros fueros y el segundo punto de bueno ahí me decía Marité en la presentación un poco también hacer una distinción entre nuestro rol si bien está claro a veces leo comentarios o algún concepto que anda dando vuelta en que nosotros representamos al Estado yo quiero aclarar que la verdad que yo creo que si hay una figura además del abogado del niño que le molesta al Estado es el asesor de incapaces pues somos al Estado a quienes más le exigimos el cumplimiento de toda la normativa referida a la niñez tras exigencia siempre va a estar dado los organismos que tienen que dar respuesta y que generalmente no dan respuesta así que creo que por el contrario no representamos al Estado en los casos que les nombraba de las suspensiones de juicio a prueba estamos yendo contra dos representantes del Estado contra el fiscal contra el defensor y contra el juez que en uno de los casos dictó la sentencia homologando una probation con un abuso sexual cometido contra una persona menor de edad de por medio si representamos el interés social y no solo el interés social sino el cumplimiento de todo el plexo normativo pero no es lo mismo que representar al Estado insisto en que generalmente vamos contra los organismos estatales y cuál va a ser nuestro norte siempre el interés superior del niño para mí está claro cuál es el interés el concepto del interés superior del niño y no tengo duda de que la expresión del interés superior va a ser el deseo del niño salvo contados casos nos ha pasado una reunión que tuvimos la semana pasada una reunión previa estamos exponiendo en este panel recordábamos alguna situación muy puntual en donde como asesores nos tuvimos que apartar del deseo o de la manifestación del niño era un caso se los resumo era un caso muy problemático de un niño que no venía de otro departamento judicial siempre institucionalizado ya tenía 8 o 9 un caso que nos tocó en el fuero en lo que eran los juzgados de menores y los informes daban cuenta de ya de consecuencias iatrogénicas a tanta institucionalización y nosotros estábamos hablo de nosotros en el marco del expediente se estaba orientando a la búsqueda de una alternativa a la institucionalización más concretamente a una adopción y el niño nos refería que permanecer en el hogar y la verdad que todo daba cuenta de que no era lo mejor para él en un caso ya les digo muy complicado muy muy trabajado desde que nos llegó a nosotros pero ya habían pasado varios años y bueno eso fue uno de los casos entendíamos el deseo de él un poco parecía el caso no sé si vieron la película de Sim Carrey no me acuerdo el nombre que era el set de televisión y nunca había tenido la posibilidad con más oportunidades no me acordé incluso en el dictamen hicimos alguna especie de referencia decía que el Estado le debería dar otra respuesta a ese niño que desentenderse y sacárselo encima y dejarlo institucionalizado toda la vida y eso bueno eso es un caso puntual de cuando el asesor se aparta del deseo concreto de un niño creo que no era libre que no fue libre de darlo que tenía un grado de vicio esa voluntad porque el Estado no le había dado la respuesta que le debió dar en su momento y el marco de los institutos fue recorriendo desde mi óptica y desde la práctica siempre la práctica es superior a la teoría humildemente considero que son dos figuras que no no disputan la representación del niño sino que por el contrario coadyuvan a la garantía de derechos ambas se potencian y se redimensionan en cuanto a su labor así que bueno eso es lo que me interesaba reflejar hoy del trabajo de la departamental y y bueno quedo abierto si hay alguna duda les les agradezco la posibilidad de de esta exposición muchas gracias muchas gracias doctor Bartolomé bueno seguimos con la tercera disertante que es la doctora Mirta Liliana Guarino jueza de garantías del joven número uno del departamento oficial de Moreno General Rodríguez provincia de Buenos Aires la doctora va a disertar sobre análisis de la punibilidad según la ley vigente a nivel nacional el rol de los niños no punibles y la figura del abogado al niño como gestor de prácticas lenta intervención en favor de los niños y adolescentes casuística reconstrucción y fridencial y discusión en la ley procedimental para el pueblo de la recongelidad juvenil ley 13.634 adelante doctora escuchamos hola a todos y a todas muchas gracias a quienes me precedieron a los organizadores también siento que la Universidad de Buenos Aires es mi casa ahí pasé años muy pero muy buenos en la formación después a través de posgrados y maestrías también el colegio de abogados de Moreno General Rodríguez tiene mucho que ver con mi historia personal y con mi vida porque ellos gestaron el inicio del juzgado en ese entonces de menores esto que Ricardo contaba y a quien también le agradezco sus palabras de recuerdo y de memoria y de presencia el colegio de abogados hizo mucho para que se instalara el juzgado de menores en esta geografía nosotros teníamos el juzgado de menores en Mercedes que está distante a 70 kilómetros de Moreno esto era un tema muy complicado para el abordaje de las situaciones de vulneración de derechos así que el colegio de abogados de Moreno se movió muchísimo hizo un montón de gestiones me recibieron a mí yo ya era jueza en tres arroyos que aprovecho para saludar he visto en el listado a la doctora Coranita Ambuzzi y saludo en ella a esa querida ciudad que me brindó la posibilidad de empezar a ser jueza y también de gestar un juzgado no había sí doctora quería recordar simplemente que tenemos un tiempo y una carga horaria para la exposición porque tenemos cuatro paneles entonces por esta situación les pido si podemos ser más breves lo estoy controlando doctora Montaldo lo estoy controlando yo que es perfecto muchas gracias no no yo estoy controlando gracias por estar adelante no estoy dentro del tiempo que habíamos comentado voy a hacer breve porque es importante recordar estas cuestiones porque no es no es arbitrario que Moreno se haya digamos instalado gestado el rol del abogado del niño con tanta fuerza ahí están Cristina y Marité animando con toda la fuerza este rol este proceso para llegar al hoy a estas prácticas viene con este camino que también Marisa Graham a quien me dio mucha alegría verla me da mucha alegría que esté ejerciendo ese rol tan merecido tan deseado y que tanto se lo merece ella este movimiento que nace con la convención yo fui muchos años abogada antes de ser jueza así que valoro especialmente el rol del abogado este cuando vienen a la mesa de entradas o cuando hacen presentaciones sé en carne propia qué expedir qué es no que un expediente no esté este qué es que me digan que no así que valoro y agradezco quiero decir en este proceso de adecuación a la convención la provincia de Buenos Aires da un paso inmenso al adecuar en el año 2008 el fuero penal y crear un fuero penal juvenil especializado esto es un cambio absolutamente digamos copernicano en el sentido de que teníamos antes el rol del juez de menores que hacía de juez penal juez asistencial el asesor obligado a ser de defensor perdiendo esa esencia que tiene este que lo describió Edgardo antes quiero decir en el año 2008 a nosotros se nos cambió la cabeza por suerte algunos veníamos trabajando mucho en el cambio de la ley en la derogación de esa ley 10.067 y el reemplazo por la 13.298 la 13.298 es el espejo de la 26.061 a nivel provincial y dice el sistema de protección de derechos es integral y es un sistema donde hay operadores que son de la sociedad civil está la está la justicia y están las organizaciones no gubernamentales y esto para responder entonces a la convención en lo específico en en el aspecto penal se crea el rol del fiscal se crea el rol del defensor y el juez de garantías que es un administrador de peticiones ¿qué quiere decir? que el juez no es el dueño del proceso y eso está muy bien cada vez que nosotros recortamos discrecionalidad a la justicia le damos más posibilidad de participación a la sociedad civil y a todos y a todas en las peticiones y sobre todo a los niños y a las niñas y adolescentes este cambio no borra el rol del asesor al contrario lo deja y resguarda digamos de una manera oficial hasta la creación de la ley o hasta la sanción de la ley en la provincia de Buenos Aires resguarda a los niños y niñas que son no punibles ustedes sabrán que la ley nacional 2278 aún no reformada establece los límites para la punibilidad penal es muy largo este tema no es para hoy pero los niños no punibles y niñas no punibles son aquellos que ingresan al conflicto penal con menos de 16 años ustedes saben que lo que les corresponde es sobreseerlo en la imputación penal con lo cual ese joven o esa joven ingresan en una especie de limbo donde normalmente son niños y niñas que tienen problemas o de adicción o problemas de vulneración de derechos que van pegado al conflicto penal la historia se termina no para nada se termina la imputación penal y no siempre esas situaciones van al fuero de familia donde hay un equipo técnico en el fuero de familia especialmente en Moreno hay una gran adhesión al rol del abogado del niño quiero un reconocimiento también a mis colegas del fuero de familia de Moreno General Rodríguez que tienen una tarea inmensa pero que nos es fácil esto de reconocer este rol vuelvo al fuero penal en el fuero penal para los no punibles o sea estos chicos que tienen menos de 16 hay una suerte de medida de seguridad tampoco voy a hablar hoy porque es muy largo que son constitucionales esas medidas bueno las ponemos entre paréntesis pero muchas veces las situaciones son de extrema gravedad como un homicidio o un homicidio agravado o una violación seguida de muerte donde es necesario tomar ese tipo de medidas pero hablemos de las criaturas que están en libertad digamos aquellas que ingresaron al conflicto penal que fueron sobreseídas hay un artículo en la ley nuestra que dice que también mal redactado porque dice el niño inimputable gozará del derecho a ser oído no gozará del derecho a ser oído el niño goza del derecho a ser oído y de contar bajo pena de nulidad con la presencia de sus padres o representante legal y el asesoramiento y asistencia técnica de su defensor bueno nosotros tenemos muy articulado el fuero en Moreno y tanto la defensora como la fiscal siempre nos aseguramos de que los niños y los adolescentes estén representados en la audiencia muchas veces contamos con los asesores tanto con el doctor Bartolomé el doctor Cossic y la doctora Pérez Corbala para representar y en estos tiempos de pandemia y a 48 horas de decretado el aislamiento en las pantallas donde se celebran las audiencias casi todos los días tenemos muchas veces la presencia de los asesores por eso quiero decir en este tema de qué hace cada uno y ahí coincido con Edgardo en esto de que no representa al Estado porque el Estado somos todos y todas y este Estado quiere estar presente de una manera especial a través de sus operadores judiciales y de las buenas prácticas al convocar al abogado del niño mi propuesta y mi conclusión es la necesidad de reformar este articulado muy brevemente no hay que digamos trabajar demasiado para poder incluir haciendo referencia a la ley 14.568 en esta ley penal que es una ley penal adjetiva este es un proceso penal en la provincia de Buenos Aires para niños niñas hijos y adolescentes incluir la designación del abogado del niño ¿por qué? porque me parece que lo que menos le dejamos librado a la discrecionalidad y más allá de que en el juzgado y en el fuero hace más de dos años que estamos designando abogados del niño donde los asesores nos piden también y que esta práctica en Moreno la tenemos absolutamente visibilizada y encarnada me parece prudente incluirlo en la ley y esta es mi propuesta para el Congreso para poder trabajar esa adecuación con la mención además en ese artículo 65 de la designación del abogado del niño y no quiero extenderme en el juzgado tenemos un caso de la transición donde el caso está en la Comisión Interamericana en este momento es una restitución internacional donde hay un abogado del niño que es del Colegio de Abogados de Moreno que está actuando en este expediente y ayer tuve una reunión por Zoom con los colegios secundarios de General Rodríguez específicamente con los centros de estudiantes y bueno fueron dos horas de muchísimas preguntas de los chicos y la verdad que hicieron un trabajo muy bueno las y los docentes al fomentar los espacios de interés de los jóvenes y en la mayoría de los casos la pregunta es ¿cómo hago yo con 16 años si quiero cambiarme mi apellido? porque mi papá fue un maltratador me lo quiero cambiar y ahí apareció el abogado del niño así que tanto Cristina como Marité les van a llegar seguramente alguna propuesta para que ustedes en vivo y en directo por esta vía virtual puedan también presentarse y presentar este rol yo lo he presentado ayer diciéndoles esto que creo que están en un buen lugar que hay una gran afinidad y un gran afecto por niñas niños y adolescentes en cuanto son parte en los procesos me parece que el gran logro de la 2061 y del nuevo código civil sancionado en agosto del 2015 es esta cuestión de que el niño es parte más allá de sus padres más allá de sus representantes legales y ahí viene el abogado del niño con esa esencialidad que creo que hay que dotarlo en esta ley penal adjetiva lo podemos seguir haciendo no es el único departamento judicial sé que en otros departamentos judiciales también lo hacen pero también hay que asegurar ese rol de abogado del niño los procesos administrativos que Marisa lo adelantó y lo mencionó hay que asegurarlo los servicios locales de protección de derechos y demás tienen que poder trabajar como trabajamos con la asesoría y con colegios de abogados y demás de manera mancomunada no somos compartimentos estancos yo creo que cuanto más tiene el niño la niña y el adolescente es mejor y en esa charla de ayer con los chicos que están en los centros de estudiantes les proponía esto sean animadores de derechos y en este rol me parece que el abogado del niño o abogada del niño tiene muchísimo para hacer que todo está por hacerse simplemente que tenemos que tratar de regularlo adecuadamente para que las buenas prácticas tengan una concreción legislativa que les dé consistencia y que les dé obligatoriedad bueno muchísimas gracias más tarde si hay preguntas las respondo espero no haberme prolongado en el tiempo Maritena muchas gracias no gracias me pasa que empezamos más tarde la cuarta disertante es la doctora María Alejandra Galati es jueza de familia del juzgado número uno del departamento judicial de Moreno General Rodríguez provincia de Buenos Aires la doctora va a disertar sobre la figura de abogada del niño en los procesos de activo y filiación bienvenida Alejandra Alejandra ahí le estoy solicitando la autorización para que nos pueda se pueda consultiar a ver a ver si lo ahí está a ver ahora ¿se escucha? perfecto se escucha sí se escucha bueno muchísimas gracias bienvenida bueno en primer lugar quiero agradecer la invitación que me hizo el colegio de abogados de Moreno General Rodríguez al doctor Solari por permitirnos compartir las experiencias en el departamento judicial y en este caso en el juzgado de familia con una figura tan importante como es para nosotros figura del abogado del niño y voy a centrarme en aquellos procesos donde entiendo que la figura del abogado del niño ha de ser esencial en asesoramiento sentencia defensa de intereses de niños niñas y adolescentes pero sumando también el empoderamiento que se le da al niño al poder contar con esta participación del abogado del niño y la concretización de los principios que surgen en la legislación tanto nacional como internacional y me voy a centrar en los tres ejes que desde el sistema regional nos marca la corte interamericana las opiniones consultivas el test de vulnerabilidad reforzado y la reparación integral el concepto de reparación integral sabemos que en el ámbito regional existen dos opiniones consultivas la opinión consultiva 17 del año 2002 y la opinión consultiva número 21 del año 2014 y que ahí la corte interamericana nos marca el trato diferenciado en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño y también la necesidad de una protección especial ya dijimos el niño como un sujeto de derecho con derecho a ser oído a que su participación tenga participación activa y el reconocimiento primordial de su superior interés pero en este test de vulneración reforzada que hace la corte podemos decir que señala no solamente la condición del niño sino las situaciones especiales en las que puede encontrarse inserto un niño entonces la corte nos señala la situación del niño migrante la situación del niño en extrema pobreza la situación de un niño en discapacidad con discapacidad y la situación del niño separado de su familia de origen y es acá donde me quiero centrar en la figura esencial que tiene el abogado del niño en los procesos de abrigo por este test de vulneración reforzada que tiene el niño separado de su familia de origen pero a su vez teniendo que adaptarse en muchas ocasiones a una institucionalización y todas las afectaciones de derechos se pueden dar esa institucionalización el niño apartado de su centro de vida el niño puede estar separado de sus hermanos el niño que no cuenta en las instituciones con digamos los dispositivos adecuados que deben tener en situaciones especiales y por la situación traumática que tiene que atravesar y es acá donde entiendo que la intervención temprana del abogado del niño y la designación del abogado del niño va a garantizar los derechos fundamentales los jueces nos vemos obligados a declarar la legalidad o no en algunos supuestos pero la legalidad de la medida de abrigo y toda decisión que involucra un niño necesita de la escucha del niño pero nosotros entendemos que también necesita de la participación activa en garantía del debido proceso del abogado del niño si a su vez le sumamos que en el transcurso de los 180 días no vamos a tener que esperar digamos los PER de 45 de 90 de 120 y 180 días porque vamos a tener una comunicación fluida a través del abogado del niño el niño durante todo ese periodo va a participar activamente y nos va a mantener el abogado informado de toda situación más allá de la información que nos brinda el órgano administrativo pero también consideremos que una vez declarada una vez que transcurrieron los 180 días el niño puede retornar y eso es lo que todos deseamos a su familia de origen en una restitución de derechos pero también puede darse la situación de tener que declarar la situación de adoptabilidad y eso también forma parte de sus garantías sus derechos fundamentales y del debido proceso que se escuche la voz del niño con participación activa y a través del abogado del niño porque esto va a desplegar otros procesos como por ejemplo la selección de un legajo una guarda preadoptiva una adopción y con todas las peticiones que puede efectuar el abogado del niño en representación del mismo y también teniendo en cuenta toda la riqueza que hoy nos da el código civil y comercial en cuanto a cómo se va a decidir por ejemplo una adopción si va a ser de manera simple si va a ser de manera plena y con todas las variantes que hoy tiene el código en este sentido y son ahí donde las peticiones desde este abogado que ya ha intervenido tempranamente desde el inicio lo que va a garantizar los derechos fundamentales de niños niñas y adolescentes también podemos hablar que en este test de vulnerabilidad que hacemos no solamente se da en el abrigo también podemos señalar la importancia de escuchar la voz del niño en materia de violencia de género o de violencia doméstica donde los niños quedan involucrados en situaciones sumamente difíciles y complicadas también me gustaría compartir con ustedes las experiencias exitosas que han tenido la intervención del abogado del niño en el control de legalidad de las internaciones en jóvenes que se encuentran comprometidos con situaciones de consumo realmente ha sido muy importante el acercamiento y la voz del niño en estos procesos y por último quiero compartir lo que nos ha sorprendido tanto en los juicios de filiación donde la figura del abogado del niño nos ha venido a traer peticiones concretas en discordancia con los adultos frente a esa nueva realidad biológica nada más ni nada menos de cómo querían los niños ser designados nombrados en cuanto a la composición de su nombre entendemos que en estas buenas prácticas estamos hablando de intervención temprana del abogado del niño y en la necesidad de que intervengan en aquellos procesos donde se juegan derechos fundamentales de las niñas niñas y adolescentes por ejemplo el derecho a no ser separado de su familia de origen el ámbito de salud estamos hablando de violencia de género y también estamos hablando de procesos donde se ponen en juego estos derechos seguramente los dos ejes que se marcaron que conversábamos tenían que ver buenas prácticas y con aquellos nuevos desafíos obviamente que cada vez que vamos avanzando se nos van presentando nuevos desafíos y en estos nuevos desafíos yo voy a centrarme en dos cuestiones una que tiene que ver con las cuestiones técnico procesales y otras que tiene que ver con la reparación integral el concepto de reparación integral que nos ha traído la corte interamericana de derechos humanos técnico procesales seguramente hay una deuda muy grande en el código de procedimiento de la provincia de buenos aires y también en algunos otros códigos donde no se han ayornado a una legislación digamos nueva que trae el código civil y comercial donde ha recibido y receptado todos los principios a nivel de regional y a nivel internacional y muchas veces esta falta de precisión y claridad del código de procedimiento plantea ciertas dificultades en cómo se inserta el abogado del niño al proceso después también podría señalar que si bien están bien diferenciados los roles del abogado del niño y del asesor de menores a veces vemos presentaciones que se asemejan a un dictamen del asesor y a veces nos hacen se pierden herramientas procesales importantes en cuanto a la reparación integral podría decir que se podrían traer también en estos nuevos desafíos estas buenas fracas que nos trae en materia de violencia de género por ejemplo la reparación que va más allá de la restitución de derechos y que va más allá de una reparación económica la reparación simbólica la reparación que empodera al niño y que seguramente ha de contribuir en su desarrollo evolutivo podemos decir que se nos presentan nuevos desafíos que las buenas prácticas resalto tiene la inserción temprana de la figura del abogado del niño en el proceso y su reconocimiento sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales más allá de que entiendo que en el departamento judicial se reconoce en la mayoría de los procesos sería lo excepcional no contar con un abogado del niño y cuando superemos estos desafíos seguramente se nos presentarán otros nuevos desafíos pero lo que sí podemos decir es que podemos afirmar que la figura del abogado del niño hoy es una realidad que mejoró el proceso y las prácticas en materia de niés y que ha venido a garantizar tutela efectiva de los derechos de niños niñas y adolescentes en el departamento judicial muchísimas gracias gracias doctora Galanti muy interesante la exposición bueno la quinta de instantes es la doctora Patricia Mónaco consejera de familia de juzgado familia 2 del departamento judicial de moreno general rodríguez y la doctora Mónaco nos va a hablar sobre la figura de abogado del niño en la etapa previa adelante doctora Mónaco bienvenida hola buenas tardes agradezco a todos la participación al doctor solar y a los organizadores al colegio de abogados de moreno general rodríguez y a todos los abogados que me precedieron bueno yo lo que les quería contar yo soy consejera en el juzgado de familia número 2 como bien lo dijo Marité y obviamente que me ocupo siempre me ocupo siempre de la etapa previa se escucha mal en la etapa previa entonces al estar en la etapa previa que está establecida en nuestro código de procedimientos de la provincia de Buenos Aires a partir de su articulado en el 828 sabemos que acá son todas las cuestiones que van a ingresar a esta etapa procesal que no es contenciosa que es donde ingresan todas las partes que presentan los justiciables que no admitan demora o que por el contrario la magistrada o el magistrado titular del juzgado la pueda llegar a considerar improcedente a la etapa previa entonces justamente en la etapa previa como es la parte donde como consejera tengo digamos que tengo el deber de lograr una autocomposición del conflicto de estos adultos que se está presentando generalmente o por un plan de parentalidad o por un cuidado personal o por un régimen de comunicación acá generalmente los adultos que obviamente vienen representados por sus letrados van a plantear lo que ellos desean o lo que ellos quieren pero más de una vez uno lo que tiene que hacerles ver a esos progenitores al conviviente y al no conviviente que es que del niño que están tratando de arreglar o un plan de parentalidad o una comunicación es un sujeto de derecho esto es lo que uno como operador jurídico no puede o como operador judicial no puede perder de vista sabemos que el niño es un sujeto de derecho por ende tiene derechos entonces ¿qué hacemos las consejeras? y digo las consejeras porque mi compañera también lo hace designamos así como los padres vienen con sus respectivos letrados le designamos un abogado del niño ¿por qué? porque es tan importante para mí como consejera y en la etapa previa la designación de un abogado del niño ¿por qué? porque el abogado del niño es el que va a tener la palabra del niño y es el primero que va a tener ese contacto con el niño y saber realmente qué es cuál es el deseo que tiene ese niño porque yo puedo hacer un acuerdo magistral con los letrados y con los adultos pero yo no estoy tomando en cuenta si no incorporo al abogado del niño y no escucho a ese niño que obviamente lo va a escuchar su señoría lo va a escuchar en la audiencia del 12 lo va a escuchar en presencia de su abogado del niño porque para eso lo tiene es su asistencia técnica es su asistente técnico es el abogado que el niño tiene designado por ende en las audiencias de la etapa previa cuando se convoca la audiencia y está designado el abogado del niño el abogado del niño tiene que ser partícipe ¿por qué? porque si estamos a punto de concretar un acuerdo ahí es donde el abogado del niño me tiene que decir doctora yo tengo algo que decir mi representado tal día y tal día no puede porque tiene un zoom porque tiene que reunirse con sus pares que si bien hoy estamos en una situación de ASPO esto no impide que los chicos tengan relaciones con sus pares a través de los medios telemáticos por lo cual creo que es muy importante y para que ese acuerdo que sea fructífero en el tiempo y que no vuelva a desencadenarse en un nuevo conflicto de acá a un año ¿qué nos tiene que importar? que además de los acuerdos que podamos lograr con los progenitores esté presente el deseo del niño para eso sujeto de derecho y para eso tiene un abogado cuando yo hablo del abogado del niño a mí me esa figura la verdad que me parece maravillosa a mí en la etapa previa me sirve muchísimo me da como hasta un respiro si se quiere porque ellos tienen todos los pormenores de la entrevista que hicieron con ese niño porque el abogado del niño tiene la entrevista obviamente que ahora se hace por medios telemáticos dada la situación de ASPO y la va a acompañar al juzgado va a explicar cuál fue el resultado de esa entrevista pero no solamente va a anotar el abogado del niño lo que el niño dijo nada más en función de ser su representante su abogado ¿qué va a hacer? va a hacer las peticiones correspondientes porque es y yo siempre destaco el gran trabajo que hacen los abogados del niño en la departamental de Moreno General Rodríguez porque realmente las distancias en Moreno no son cortas son extremadamente largas hay lugares en donde es muy difícil ingresar y hay y los abogados del niño van cuando podían ir presencial lograban entrevistarse iban a la casa los convocaban a los estudios cuando no tenían la posibilidad porque algunos progenitores son reticentes a la intervención del abogado del niño desde el juzgado le hemos proporcionado en más de una oportunidad que tengan un espacio para que puedan entrevistar a los niños cuando no ahora en la situación de asco lo hacen a través de los medios telemáticos ustedes ya saben que todos estamos acostumbrados a usar el zoom whatsapp bueno por los medios telemáticos que dispongan se hacen las entrevistas con los abogados y es muy importante cuando un abogado del niño después de haber participado en la audiencia expone sus motivos en función de la conversación que tuvo con el niño y te presenta pruebas o te presenta una apelación te apela algo ante una manda que no está de acuerdo porque ese abogado del niño considera que es perjudicial para el niño que él está representando entonces cuando los abogados presentan informes hacen peticiones presentan apelaciones y ofrecen prueba yo creo que es sumamente dignificante y hay que realmente valorar la gran labor y el gran esfuerzo que hace el abogado del niño y lo que a mí me compete como consejera y en la etapa previa conmigo es maravilloso el trabajo que yo logro con los abogados del niño tengo un montón de experiencia para contarles no quiero no quiero extenderme en mi tiempo pero por ejemplo tengo situaciones en los que los padres apenas llegan a la primera audiencia no se pueden ni decir hola y sin perjuicio que uno tenga un equipo técnico y los deriva que le podamos ordenar una terapia de coparentalidad si yo no tengo al abogado del niño ¿cómo puedo saber si lo que estoy tratando de acordar con esos padres realmente el niño está de acuerdo o yo sin darme cuenta no continúo vulnerándole el derecho a ese niño la abogada que me va a decir podemos hacer una escucha con su señoría por supuesto cuando el niño viene a la escucha con su señoría la abogada del niño participa y si el niño es pequeño ¿qué hacemos? además de la abogada del niño está su señoría y va a estar la psicóloga del equipo técnico porque lo que el niño no puede expresar con palabras lo va a expresar a través del juego a través del juego a través del dibujo y para eso los juzgados de familia contamos con equipos técnicos que son realmente especializados en el fuero entonces cuando uno va a tener una escucha de un niño tiene que tener y ser consciente que tiene que armarse de todas las herramientas necesarias para que esa escucha sea fructífera y no revictimicemos al niño nuevamente también he tenido situaciones en la que el abogado del niño ha venido a la audiencia a donde estaban los progenitores y sus letrados y me ha dicho mire doctora fulanito Juan le pongo un nombre X él no quiere venir a hablar con su señoría y no quiere venir al juzgado y él solamente quiere hablar conmigo y me quiere transmitir a mí lo que él quiere pedir bueno bienvenido sea porque lo más importante es que el niño se sienta que se pueda generar esta empatía que el niño se sienta que el abogado del niño realmente lo está representando que el niño pueda crear esa confianza para poder explicarle y decirle cuáles son sus deseos entonces muchas veces cuando estos progenitores no se podían ni siquiera sentarse a decirse buenas tardes muchas veces y en la mayoría de las veces con la intervención del abogado del niño y lo que el abogado del niño manifiesta en frente de esos progenitores esto da un vuelco de no sé si de 180 grados pero da un vuelco de un 50% a comparación de la primera audiencia cuando yo lo estuve la primera vez reunida por eso lo que yo es que la figura del niño para mí hay que incorporarla al igual que la figura del asesor al igual que los servicios locales yo creo que como lo dijo en un momento la doctora Guarino lo dijo la doctora Galati me parece lo dijo el asesor creo que cuanta más figuras nos juntemos respetando el derecho del niño y no vulnerando sus derechos creo que podemos lograr cosas sumamente beneficiosas en función del interés superior del niño bueno yo no me quiero extender más les agradezco muchísimo y bueno podría estar hablando cinco horas de este tema porque me apasiona pero bueno más que nada me centré en las experiencias que tengo yo como consejera en la etapa previa así que agradecida de que me hayan convocado y poder formar parte de este congreso muchísimas gracias y buenas tardes y quedo a su disposición como siempre muchas gracias Patricia bueno ya agradecemos la escucha de todos estamos a disposición para compartir experiencias con otros departamentos judiciales las preguntas fueron muchas me imagino que en este momento como estamos atrasados no las vamos a contestar pero sí decirles que en Moreno el niño o adolescente es tomado como un sujeto de derecho no cabe la menor duda que todos los niños por las preguntas que hicieron de recojo van a la audiencia acompañados de su patrocinante y bueno también decía el doctor Solani que tendrían que venir los jueces que no aplican la figura bueno yo creo que estamos a disposición para hacer todo un trabajo en equipo y que la única forma de salir con esto es que todos hagamos un esfuerzo mantenido muchas gracias a todos muchas gracias doctora Subieta y a cada uno de los disertantes buenas tardes a todos les damos la bienvenida al cuarto congreso de abogados del niño a todos aquellos que se fueron sumando en los últimos minutos a raíz de la cantidad de disertantes que aún tenemos por delante pasaremos al próximo panel y las preguntas que todos han ido realizando en el chat durante las disertaciones de este panel van a ser expuestas en el conversatorio programado para las 18 horas a fin de enriquecer un poco más dicha actividad a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Mariela González que va a continuar con el paso al próximo panel hola buenas tardes a todos bueno en principio me sumo a las palabras de Daniel Caronte y agradecemos la participación a los disertantes del panel por la excelente y enriquecedora exposición que hicieron cada uno de ellos en este cuarto congreso argentino de abogado del niño y vamos a dar inicio al segundo panel que para eso les voy a ceder la palabra a la doctora Natalia Girardi y a Patricia Brand que van a presentar a los próximos disertantes bueno muchas gracias a todos gracias gracias